La Gerencia de Obras, Maquinarias y Equipos inició con el bacheo de calles en la ciudad, esto con el fin de recuperar la carpeta asfáltica y mejorar la transitabilidad de todos los vecinos. El día de hoy se ha dado el inicio de este yohar, del bacheo, de las principales calles asfaltadas de la ciudad de Yurimagua, el cual consiste en recuperar la carpeta asfáltica, es decir, con el mejoramiento de la base, colocar el material ligante, luego con la colocación de la carpeta asfáltica de 5 centímetros, con la cual se estaría mejorando la transitabilidad vehicular. Estos trabajos se iniciaron en la cuadra 1 y 2 de la calle Cumala del asentamiento humano Los Maderos y tiene el plazo de 4 meses para su culminación. Asimismo, se irá interviniendo progresivamente en diferentes calles asfaltadas de nuestra ciudad. Decirles a la población de Yurimagua que se viene trabajando en aras de darle mejora a la ciudad, contribuyendo al desarrollo.